Bienvenidos a Pulse, la ciudad ideal, la temperatura en 86 grados todo el año. Este su capitán le invita a disfrutar de todas las bellezas que tiene esta ciudad. No deje de visitar el parque de Ponce, la ciudad ideal, la temperatura en 86 grados todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!